¿Quién es? Hola ¿Quién es Mateo? ¿Qué te pasó Mateo? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás viendo Mateo? Tiene un pedazo de hielo ahí ¿Qué le pasó en la nariz? Que Paul me ha pegado porque quería estar con Marta Ven, 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 ven ¿Cómo que te ha pegado Paul? Siéntate, siéntate arriba Por la silla ¿Cómo que te ha pegado Paul? Sí, me ha pegado Paul ¿Y ese hielo? Mira, mi nariz ¡No! ¿Paul ha pegado a mi hermano pequeño? Te vas a enterar Paul O sea, te juro que esto no va a quedar así Porque aquí violencia, en este canal, no la soportamos ¿Pero cuándo ha pasado eso? Eh, antes, saco ¿Pero jugando o...? No, no ha venido y... Me toques a Marta, creo que es Iba y me ha metido en todo el nariz Me ha hecho doy ¿En serio? ¿Por Marta? Ah, porque habrá visto el video de ayer ¿Entiendes? Sí Lo habrá visto y se habrá calentado un montón Y le habrá dado rabia Bueno, Mateo, te voy a enseñarte algo Que tú no has visto Y te lo quiero enseñar, ¿vale? Lara, si te puedes ir, porfa Ya sea por cuidar de Mateo, ¿eh? Bueno, al final, oye, con Lara, ¿qué? Estáis ahí medio juntitos, ¿eh? Bueno, Mateo, te voy a contarte algo importante Es que, literalmente, a Marta le gustas Y ayer lo demostró y nos lo contó, ¿vale? Y tengo pruebas Te las voy a enseñar ahora, ¿vale? Claro, es que no me hizo gracia que Mateo me llamara Lara Yo pensaba que solo le gustaba yo Y al final hay otra Entonces estaba jugando con mis sentimientos Tú te quedas con Paul Que yo no he hecho nada Que solo intentaba poner celos a Mateo Anda ¿Eso qué ha sido? No sabía que le gustaba tanto a Marta ¿Pero a ti te gusta Marta un poco? Bueno, sí Ya empezamos Pero si eso es la guerra argentina contra el barrio de Marta Que no sé ni cuál es Ya sabía yo que Mateo al ver las imágenes le iban a gustar Porque aunque digáis que no muchos de vosotros Y lo juntáis con Lara Yo sé que Marta le tiene un cierto aprecio Y quizá puedan acabar juntos A ver, sácate ¿Estás ya alguien ya? Bueno, acá tengo un poco morado Vale, ahora te damos otro más frío Porque esto ya está derretido Sí, sí, sí Está caliente, Mateo También quiero estar un esposado 24 horas con Marta ¿Con Marta también? Sí ¿Con las dos? Sí ¿Tú sabes que Lara quiso hacer un 24 horas contigo Y me dio la mano? Bueno Va, ¿cuántos likes para hacer eso? 100.000 likes 100.000 likes Llegamos, eh, llegamos 100.000 likes y hago un esposo a dos 24 horas con Marta ¡No! Es que se me ocurrió algo ¿Se lo permitimos? Sí Vale 100.000 likes y todos suscritos El vídeo que llega antes de 100.000 likes como el anterior, como este Va a ser con quien se espose ¿Con Marta o con Lara? Bueno, pues lo hacemos así Pero ahora, ¿quieres hablar con Marta para contarles? Ahora quiero ver las pruebas ¿Qué pruebas? Las pruebas que me había dicho Ya te las mostré, eh Sí, ya las viste Son esas, las que te muestran en la cámara Claro Ah, ok, ok Ya ¿Vale? Vamos a llamar a Marta ¿Dónde está Marta? ¿Me llamas? Marta, están ahí todos los niños Mira ¡Marta! Ven Si va, ya voy yo El hermano en Kanye siempre me tienes ahí por medio, eh Siempre, siempre, siempre ¿Por qué pasa con los hermanos? ¿Chavi? ¿Con Lara? Sí, sí Los hermanos protectores, eh No sé No, no El hermano que defiende Está echando, ha hecho el hermano, eh Vale, bien, Mateo Mateo, ahora tienes que hablar con ella y dejar que se crecieron los sentimientos, como tú sabes, ¿vale? Marta, quiero hablar contigo en privado Vale ¿Qué? Te vamos ¿Qué? Se le acaban privado Yo no he ido grabando podemos nosotros, eh, Piro No he quitado el derecho de grabar y todo Mateo es siempre tan caballeroso Trayendo a Marta para hablar con ella Y bueno, para sincerarse Porque al final hay que hablar del amor Si tienen que expresar sentimientos Y si queréis a alguien Se lo tenéis que decir Siempre ¿Qué haces? ¿Nos damos la vuelta? Sí, vámonos Corre, 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 corre Éxito La vuelta de la tonta A ver, ustedes chicos saben que en esta casa se graba 24 horas Y también se espía Así que ahora vamos a espiar a Mateo y a Marta Cuando te dije Lara, no te quería decir Lara Te quería decir que Marta, ¿vale? Porque me equivoqué ¿Y no es porque te gusta? No No, es que a ver En el otro momento estuve con el hermano de Lara Y me dijo que a ti, Lara, te gustaba Antes me gustaba, pero ahora me gustas tú ¿Y cómo sé que no mientes? No sé, te decía algo y yo no Es que a ver, a mí me enfadó bastante Porque es que, creas o no, me gustas ¿Sabes? Sí Y que te diga eso El chico que te gusta, la chica que te gusta, duele Ya, no sé Es como que juegues con mis sentimientos o algo Sí, pero te pido perdón Que no se vuelva a repetir Mateo, ven No grabo nada, acabo de llegar Tranquilos, ven Mateo Ven Mateo Toma Ven, vamos para arriba Correa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí, grabé todo Mateo Oh, ya que grabé todo Tú sabes que yo ¡Grabamos todo! Vamos para arriba Un momento, ponte aquí Que no sé la luz Mateo, voy a dejarte la llave del coche Para que la subas al coche Ok Y tú de piloto En el carnet No, no vas a sacar el coche Pero la vas a montar en el coche Ok ¿Te parece bien? Ok ¿Qué? ¿Qué se dice, eh? Eh, gracias, gracias Sí, gracias, gracias Bueno, cualquier día te lo robas Eh, pero ese tú tan loco ¿Cómo le vas a dejar la llave de tu mustar? A Mateo Imagínate que lo enciende y lo choca Sí, chicos Voy a hacer una locura Espero que no pase nada con el coche Pero yo creo que esto va a impresionar a Marta Y Mateo puede ganar muchos puntos con eso ¿Cuándo me puedo hacer eso igual con Chris? Yo Tú no puedes manejar, Piero Lo siento Y si subes a Chris al coche Para estar quietos Yo creo que se va a decepcionar un poco Vamos para arriba Vamos, tenemos la llave Vale, quedamos aquí, chicos Ya vengo Chicos, interrumpo el vídeo Para decir que las zapas siguen en oferta, ¿ok? Cualquier tipo de zapatillas Sigue en oferta con el código EXY Al 80% de descuento Que es un montón Es prácticamente gratis Si queréis las tuyas Tienes que ir al link de la descripción Donde pone comprar zapas Pichar Y poner de código EXY Tendréis un 80% de regalo Así que ahora Dicho esto Sigamos con el vídeo ¡Vamos! Te voy a invitar a Marta Para que venga en el coche de EXY ¡Uy! A ver, enseña al caballo A ver qué se da Ahí ¡Anda! Oye, si Marta se nos enamora Dile que es como un signo de perdón, Mateo Confío en ti, ¿eh? Vale, vale, vale Marta, puedes venir Es como un signo de perdón ¿Qué es eso? Tú ven al garaje Y lo ven ¡Ven! ¡Eh! Signo de perdón Signo de perdón ¿Qué has hecho, Mateo? Te falta la luz Oye, yo creo que Marta Ningún chico Te va a hacer lo que te va a hacer Mateo, ¿eh? Yo creo que tienes que cerrar los ojos ¿Lo cierro? Sí, cierra los Ok Sí, dime Cuidado, Mateo, que no se ve Cójela bien Cójela bien Cójela bien Tú sí ¿Qué se va a dar? Más lento, más lento, más lento ¡Ay! Bien, corture ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? No, tú... Son cajas Ay Vale Eh... Vale Vale ¿Tú ves de adentro? No, ya está, está Se tiene que abrir los ojos Ah, vale, vale ¿Y esto qué significa? No sé, preguntárselo a Mateo Mateo ¡Súbete! Eh, ¿vieron a Marta? ¿Vieron la cara que puso? Como en el emoji de WhatsApp Esa de sorprendida Yo flipé, ¿eh? Mateo, la enamoraste Que me suba Sí, sube Pero hay una forma especial de subirse Sin pisar eso Sí, sí, tranqui Bueno, Mateo Anda, que le cierra la puerta y todo Sí, sí, sí ¡Guau! Voy, voy a abrirlo No puede prenderlo No, tengo la telaraña ¿Dónde vas, Mateo? Voy Tengo 18 años ¿Cómo que 18? Tengo 18 ¿18? ¡No! ¿Qué es 18? ¡No! Oye, baja la ventanilla Voy a abrir ya, chicos Porque si no Voy a enseñarte Cómo suena este coche ¿Cómo han vendido mi coche? O sea, me he quedado flipando ¿Cómo puede un niño de 12 años Entender mi coche? Es que no me lo explico ¿Quién le ha enseñado? Yo no ¿Qué? ¿Cómo lo han vendido? Estoy impresionado ¿Cómo lo han vendido? Apágalo, Mateo Apágalo, apágalo Apágalo, apágalo Madre, coche ¿Qué es lo que pasa es manejar un coche? No sé ¿Qué es lo que pasa? Sí, a mí me ha asustado Yo no sé qué va a hacer eso Yo tenía el corazón Estoy hasta rojo Estoy acalorado, de verdad A mí ya se dio un vaso que yo en la cara What the fuck? No, vale, vale Que tú me arrepias el coche Aún te vas conduciendo Con un berro ¡Para! ¡Para! ¿Te gustó? El que Mateo es sin valor No sé qué decir Ok, ahora vamos para arriba Madre mía, Mateo Espera, no se hagan más Espera El caballero ¡Ojo al caballero! El caballero Mateo Bueno, bueno, bueno Esto te... Te va con la puerta De película, ¿eh? Bueno Le abre hasta la puerta del coche Mateo cuando no tenga coche Como decía a mayor de edad Va a ser un gran conductor Y un gran caballero con las chicas Así que Si os gusta Mateo Ya sabéis Toma, Piero Y yo Qué impresionado Yo Que arrancase el coche O sea Mateo De verdad que eso no está preparado Yo no le he enseñado a arrancar el coche Imagino que Habrá de algún lado Pero yo no le he enseñado a operar eso A lo mejor su padre Uy, las luces Se apagan solas, Mateo No Eh, Mateo ¿Sale a encender un coche O sea, que se... Esa es buena A ver Esa es la luz Esa es la luz ¿Vamos afuera? Vale, ¿Váis afuera o qué? No, 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 no Vamos a hablar ahora Aquí están todos los chicos Pejándose No sé qué están aprendiendo Son los simios estos Si, son los canes y todo Y lo peor es que Para mi cumpleaños Regalaron a un mono Oye, Mateo ¿Qué? ¿Qué? He pensado mejor Y quiero tener una silla contigo Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora vienes? ¡Ahora vienes! Tengo tiempo, ¿no? No, pero es que Ahora yo estoy con él Es mío ¿Tuyo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el inicio Bueno, aquí se van a pelear ahora Las dos chicas Yo ya no sé qué hacer Porque se pelean por amor Se pelean por chicos Se pelean por todo Y yo la verdad Que me estoy volviendo loco Con todo esto Tuyo, cuando estabas indeciso Y yo no me lo he pensado Ni dos veces Y estoy con él Yo fui su primero amor Eso no quiere decir nada Bonita Porque yo lo quiero más Que tú le quieres a él No, yo quiero más A ver gente Ustedes ven a Mateo Y un poco Como que no entiende nada Pero en este momento En este preciso momento Que ustedes están viendo Mateo es el hombre más feliz del mundo Me estás vacilando Dices que te gusta un chaval Y que te gusta Mateo Primero te vas Porque estás indecisa Y tienes miedo Y ahora que estoy yo Vienes a quitármelo He pensado mejor Y lo quiero Para mí Ahora no lo tocas No, 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 no No peleen, no peleen Mateo se para Mateo se pierean por la chica Ponte en medio A ver A ver Esto hay que decidirlo Mira, esto se puede Podemos hacer como un reality Podemos hacer como que tenga Una cita con cada uno Y que él elija Quien le gusta más Exacto bien así que vamos este vídeo llega cuantos horas tiene que llegar este vídeo mateo proponlo tú 200 mil likes 200 mil likes para doble cita y me encanta eso bien dale ahora vamos a echarle una bronca muy fuerte a paul por haber hecho daño mateo bien chicos como sabéis mateo había venido con la nariz un poco hinchada porque jugando yo creo que ha sido jugando se ha peleado con paul así que vamos a ir a por paul a pedirle explicaciones porque aparte de estar con todas las chicas le robó un beso a lara luego estuvo con marta o sea y encima luego se pelea con mateo vamos a avisar a toda la banda para ir a por paul y que nos llegue la verdad chicos si necesito un favor alguien sabe si se peleó mateo con paul yo no tengo ni idea habla sin información no habla porque te está riendo habla habla otra cosquillas cogerlo abrí los brazos habla otra cosquillas habla vale vale te lo cuento te lo cuento te lo cuento a ver cuenta si por jugando le hizo daño y porque no me lo dices y yo que sé como que yo que sé porque sueltame no sueltalo no sé chicos vamos a vamos por esta y quiero que veamos todo porque aquí la violencia en este canal no se permite ni violencia ni jugando ni en serio y cualquiera de las peleas aquí en este canal no esto hay que solucionarlo no pienso dejar que paul se vaya de rositas es siempre tan sargento loco deja a los niños que solucionen sus problemas vale así que vamos a enseñarle a paul que eso no se hace formación está con los canis y está con los hermanos de detrás que pasa con mateo que pasa con mateo jugando no 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 a mi no me toque ahhh ahhh hermano hermano hay que no vamos a la tuya escúchame que paso con mateo que paso con mateo que paso con mateo ¿Lo ha tocado el Jonah? No. ¿Qué pasó con Mateo? Cuéntame la verdad. Vaya, eso sin querer jugando. Sin querer jugando. ¿Qué sí? Sin querer jugando le ha hinché a la nariz. Bueno, pues hay que terminar así un poco por Marta. Ah, un poco por Marta. Escúchame, ¿tú sabes que Marta no estaba haciendo eso de ligar contigo porque le gustas, no? Lo estaba haciendo para poner celoso a Mateo. No, ya. Ah, ¿entonces por qué te enfadas con Mateo si ha sido Marta la que ha jugado con tus sentimientos? No, Mateo, ¿qué ha hecho? ¿Gustarle a Marta? ¿Quién se ha portado mal es Marta, no contigo, no Mateo? También, sí que tienes razón. ¿Y por qué le haces a Mateo? Mira, Polo, aquí... Le tienes que pedirle perdón. Tienes que pedirle perdón. Ahora, cuando vuelva, le pides perdón. A ver, Exi, lograste lo inlograble. Polo va a pedirle perdón a Mateo. Felicidades. ¿Vale? Le pides perdón porque aquí la violencia no la toleramos. Y si vas a ser violento, te echamos del canal, no salas en más vídeos, no grabamos contigo y te echamos de la banda. Porque aquí violencia no la toleramos y no... es mala. O sea, no se hace. ¿Vale? Así que cuando venga, cuando venga Mateo, quiero que le pidas perdón. Vale. ¿Vale? Bien, chicos, Polo por lo menos ha entrado en lo que viene a ser en razón, ¿vale? Espero que nunca más lo haga porque quien lo vuelva a hacer de la banda va a quedar expulsado. Aquí no queremos violencia, así que espero que haya quedado claro. Y bueno, Polo tendrá que pedirle perdón a Mateo. Y si te gusta Marta, lo intentas como puedas conquistar, pero no así. Vale. Ya lo puedes soltar. ¡Oh! Vamos, Polo, ya, ya era hora. Bien. ¿Has quedado claro, no? Sí. ¿Eh? Sí, sí. O sea, ha sido muy fuerte. No sé si contarlo en un vídeo, pero si este vídeo lleva muchos likes o suscribiros todos. Yo voy a subirlo mañana, ese vídeo, ¿vale? Contando eso que me ha dicho él y hablando con Lara y también con Mateo, porque esto es muy fuerte. Así que en la descripción tendréis un enlace que os va a dirigir a un adelanto del vídeo de mañana. En el primer link. Lo voy a cambiar súper rápido, así que los primeros podrán verlo. En el primer link en la descripción. Chao. Chao.